¿Sabías que...? El genial cineasta Pedro Almodóvar ha rechazado muchas propuestas para trabajar en Hollywood a lo largo de su carrera. Pero quizás la que más llamó la atención fue la de dirigir la recordada comedia noventera Cambio de Hábito, protagonizada por Whoopi Goldberg. ¿Te imaginas lo que hubiera sido esta cinta con el particular sello de Almodóvar? ¿Y acaso sabías que...? Durante el rodaje de la cinta Atame, la actriz Victoria Abril pasó tanto tiempo con la boca cubierta por esparadrapo que hasta llegó a contraer un herpes labial por culpa de este. ¿Y tú qué pensaba que actuar era fácil? ¿Y sabías que...? El entrañable Benigno, uno de los protagonistas del aclamado drama Hable con ella, está basado en el afamado actor italiano Roberto Benigni, buen amigo de Almodóvar. Es más, la primera persona en la que el director pensó para interpretar al personaje fue el propio Benigni. No obstante, en la primera entrevista con Javier Cámara, Almodóvar pensó que él era la persona indicada para el rol. Y no se equivocó. Míralas. Parece que están hablando de nosotros. O quizás sabías que... Una de las escenas más recordadas del film Volver es la que muestra a Penélope Cruz interpretando el tema del mismo nombre. Lo curioso es que en realidad no es Penélope la que canta, sino la cantadora estrella Morente. Pero la actriz ensayó con tal empeño la sincronización de labios que hasta hoy muchos piensan que es su voz la que se escucha en el film. Tarde o temprano detiene su andar y aunque lo olvido que todo lo destruye haya matado mi vieja ilusión. Y seguro no sabías que... Aunque ambos actores solo aparecen brevemente, Los Amantes Pasajeros marcó la séptima colaboración de Antonio Banderas con Almodóvar y la quinta de Penélope Cruz. Sin embargo, es la primera vez que ambas estrellas trabajan juntas en un largometraje del realizador español. Esperemos que no sea la última. ...que no se va a las maletas cuando intentaba esquivarlo. ¡Joder! ¿Y el móvil? ¿A ti cómo se te ocurre en llegar el teléfono a mitad de la p...